Yo me recuerdo que empecé a oír unas voces y aquellas voces decían ¡Ay! 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 ¡Dáqueme de aquí! Y cuando yo a aquellas voces le dije ¡Oh no Dios! Yo no quiero ir para allá Y de repente caí en aquel lugar y empecé a gritar como todo el mundo gritaba Pero el cielo se abrió grande, vi una mano gigante que salió del cielo Tomó mi alma, entonces me enseñó mi futuro y me dice mi siervo ¡Mira! Y yo me veía predicando, me veía las almas viniendo al altar Entonces aquella voz me dijo ¡Así te quería! ¡Te quería predicando mi palabra! ¡Así te quería! ¡Te quería predicando mi palabra! Pero algo sucedió, parece que caí en un hectáceo, no sé Pero lo que pasó fue lo siguiente Que de repente dicen los médicos que un doctor joven Entró en esa hora, poncha su tarjeta Y cuando va pasando por el cuarto de los muertos Escucha un tum tum, tum tum, 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 tum Aquel doctor dice ¡Hallo adentro hay un muerto vivo! ¡Hallo adentro hay un muerto vivo! De ahí es que sale el nombre del muerto vivo Porque la ciencia me lo dio No fue que yo me lo puse, ellos me lo pusieron Para la gloria de Dios Cuando vinieron todos los médicos le dijeron Hay todos los que están muertos Tú empezaste hoy, sí, todos están muertos Se fueron y lo dejaron solo Y empezó el tum 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 tum, ilógico Dentro de una nevera de Y después entonces desplazó de la puerta y escucharon un corazón Ilógico, usted dirá No se apure, yo lo uso y qué pasó Él dice que abre la puerta Entra dentro y empieza a sacar Nevera por nevera Este no es, este no es Este no es Y cuando se topó con el cuerpo mío Empezó a gritar y dijo Aquí está, aquí está encontrado Al muerto vivo Este muerto está vivo Todo el mundo empezó a correr Se introdujeron dentro del cuarto Un médico se puso rápidamente Las cosas que se ponen en los oídos Yo no soy médico, no sé cómo se llama Anteloscopio, tetoscopio Es algo así por el estilo Y se la puso en la orejita Y me la puse aquí en el corazón Y aquel doctor dice y certifica Verdaderamente que este muerto está vivo, ¿sabes? Y después de horas y pico que estuve adentro Venían a saber que estaba vivo Dicen ellos que cogen mi cuerpo Lo ponen en la camilla Me llevan de emergencia en intercirqueja Me ponen todas las máquinas en el cuerpo Mi corazón estaba parpitando muy leve Me pusieron la máquina Me pusieron la máquina en el cerebro Pero un médico le dice al otro médico Yo quiero que tú me busques Al doctor que escuchó El latir del corazón de este muchacho Porque es ilógico Que una persona escucha a través de una puerta A través de la nevera No se puede escuchar Aquel médico le hizo caso Fue a la sala de emergencia No vio al doctor Fue al segundo piso No encontró al doctor Fue al tercer piso No encontró al doctor El médico le dice Pero ven acá Me dice que a la tarjeta El poncho a su tarjeta Cuando va a buscar la tarjeta Estaba en blanco No había nombre Pero entonces El médico le dice al otro médico Pero párate Es que yo lo vi Era rubio Era alto Tenía los ojos azules Yo lo vi Era alto Era alto Era rubio Jamás se te le me quente Oh santo Santo Oh yo siento al rubio Que está conmigo esta noche Lo siento a mi lado Lo siento a mi lado Siento al rubio Que se mueve conmigo Yo lo siento Siento que se está pasando Él me lo dijo Esta noche Descenderé contigo Esta noche Estaré contigo Amo Jamás se te le me quente Erremezuen Las enfermeras empezaron a gritar Decían Yo también lo vi Yo también lo vi Pero que lindo Su rostro resplandecía Su vestidura blanca Yo también lo vi Pero quien era A donde está A donde se ha ido Quien es Un día en un retiro Yo le dije a Dios Tu perdóname la pregunta Pero yo quiero saber Quien Me ha resucitado ¿A qué ángel Mandaste tú Al infierno A buscarme? Y sentí en mi espíritu La voz de Dios Que me dijo Mi siervo Yo no mandé A nadie Yo digo Señor No mi siervo Mi hijo Fue a buscarte Al infierno Es el único Que tiene autoridad Sobre la muerte Es el único Que tiene autoridad Sobre el infierno Y se llama Jesús Y se llama Jesús No es otro hombre En la tierra No Es Jesús Es el único Que te puede cambiar Es Jesús No hay otro nombre Pero algo pasó Allí dentro De aquel cuarto De Intel Cirquea Los doctores Descubrieron Algo en mi vida Llaman a mi familia Y dicen Si verdaderamente Que este muchacho Regresa Del sueño Donde está Tenemos un problema Y cuál es el problema Nunca va a ver Nunca va a hablar Nunca va a caminar Eres un vegetar Sus hormonas están todas Muertazo De su cerebro Muertazo De su cerebro Y dicen lo siguiente Si en 72 horas Su corazón no parpita Por el mismo Hay que quitarle Todas las máquinas Pasó el primer día Nada Pasó el segundo día Nada Al tercer día Cuando los médicos Pusieron en aquel papel Grande que está allí Que dice Nosotros No podemos Hacer Nada Con José Luis Álvarez Cuando el último médico Firmó Empezó Jesús Y dijo Si ustedes no pueden Yo puedo Si ustedes no pueden Yo puedo Cuando ellos Iban caminando Que iban caminando Ellos dicen Ellos dicen que empezaron A ver Una luz Dentro de mi cuarto Que prendían Y apagaban Que prendían Y apagaban Que prendían Y apagaban De repente Cuando abren Entonces Ellos vienen Y abren Y abren la puerta Me ven sentado Me ven sentado En la cama El médico dice Pero Álvarez Que tú haces Y yo digo Que yo me voy Para casa Pero como te voy Para casa Si tú no puedes hablar Y yo digo Pues yo te estoy hablando Pero es que tú no puedes oír Pues yo te estoy escuchando Pero es que tú no puedes ver Porque estoy viendo Y estás vestido de blanco Y yo me voy Para casa Le dije Oh santo Ellos me dijeron Increíble No puede ser Y entonces dije Si yo me voy Me levanté Firmé un papel Y empecé a caminar Me habían partido A la espalda Y empecé a caminar Así En cuatro Y seguir caminando Me bajé por allí Para hacer emergencia Un médico Le dijo a otro médico I make you fifty bucks You never make Que decía Yo te apuesto cincuenta pesos Que nunca llega a la puerta El otro le dijo Yo te apuesto setenta y cinco La primera pegaron Hace una apuesta Cuando yo voy gateando Miro para atrás Y parecía la fila Los cupones bien largas Velándome A ver si yo me moría No me moría Oígame Y empecé a bajar de allí Y empecé a bajar Llamé a un carro Me monté en el carro Y le dije Bye muchachos Lo que Cristo hace Lo hace bueno 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 Pero esto no es De emoción No, no, no es emoción Esto no es Emocionalmente Una emoción Hay muchos que se convierten Emocionalmente Y yo me convertí Tantos miles emocionales Y después Busquen donde están No están en ningún sitio Alguien lo empujó Alguien lo obligó Por eso yo siempre predico Que la salvación Es para el que quiera Esto no es obligatorio Esto es para el que quiera Si tú lo sientes Pasa Si no No te apures Este es para el que quiera Ser salvo Y me recuerdo Aquel día Que salí de aquel hospital Me monté en aquel carro Que yo llamé Cuando me monté En aquel carro Una voz me habló Y me dijo Álvaro Y yo digo ¿Qué pasa? Y me dijo Te voy a decir algo No te quedé cuenta Y yo digo ¿Cuenta de qué? Y él me dice a mí Ni en el infierno Te quieren Si porque yo he tenido Que cortar mi testimonio Porque hay cosas Que usted no sabe Yo hablaba Con muchos demonios Lo que la ciencia dice Que son ilucilaciones Son mentiras Son demonios Y yo hablaba con ellos Mi esposa Este es típico Yo me sentaba Y el televisor Apagado Y yo veía Los demonios Hablándome Y cuando me iba a acostar Sentía aquella sombra negra Que siempre estaba Debajo de la cama Me arrodillaba Y decía Te voy a decir algo Voy a dormir No moleste No hagas ruido Y me acostaba a dormir Y aquella voz Le escuché Que me dijo Que ni en el infierno Me querían Tres días Una hora y pico En el morgue Yo no estoy supuesto Estar vivo Según la ciencia Entonces empezaron Y yo empecé Y le dije al chofer Hazme un favor Dóblate el carro A la esquina Y párate aquí Le dije a unos muchachos Que habían ahí Ya me conocían Y compré Casi media onza De droga Porque era Que faltaba Algo Algo faltaba Como te falta A ti esta noche Algo Te voy a decir Lo que fue De repente Entonces me recuerdo Que llego a una casa Le digo a una muchacha Voy a usar el baño Me metí dentro del baño Y me tragué Aquella droga Con papel De aluminio Y todo Pero aquella mujer No era cristiana Escuchó una voz Que le dijo Llámate a un pastor A un pastor Ella fue la guía telefónica Y empezó a buscar Decían pastor Y cuando vio un nombre Le llamó la atención Y llamó ese pastor Usted sabe a qué pastor Llamó ella A aquel pastor Que yo dije Cuando cambien ese pastor Yo vuelvo a la iglesia Porque al que no le gusta Un caldo Se le dan tres tazas Y aquel pastor Según él cuenta Que estaba Y que predicando En un sermón Un día Como le llevo un papel Hay gravedad Hay un hombre Que está a punto De morir en un baño Al pastor Se le olvidó la ética Soltó el micrófono Empezó a salir Por la parte de atrás Se fue Llegó a aquel hogar Subió al segundo piso Me tocó la puerta Y decía ¡Abre! Y yo ya no podía escucharlo Él dice que Él entonces rompió la puerta Cuando se introdujo En aquel cuarto de baño Él escuchó una voz Acarcajada Que le decía Ya es tarde Yo me lo he llevado Y aquel viejito No tenía teología No tenía escatología Pero tenía las rodillas Que parecían dos cabros Así de roncha Las tenía bien grandota Y le dijo Diablo déjame decirte algo a ti Él no es tuyo Él es de Cristo Cristo pagó Por él El precio de sangre En la cruz del Calvario Y tienes que soltarlo Y aquel diablo Decía No Que es mío El pastor decía No Que es de Cristo Él decía Que es mío Casi una hora Estuvo peleando Cuando yo desperté Encontré Aquel anciano Arrodillado Él estaba arrodillado Frente a mi cuerpo Pero cuando yo empecé A ver un poco Pude notar Que su camisa Estaba toda ensopada Y yo Seguí mirando Hacia arriba Y de repente veo Que ese Ese ensopamiento Venía Porque Él estaba llorando Él lloraba Y decía Dios No lo dejes Y sin salvación Dios Dale una última Oportunidad Cuando él vio Y esta es la parte Más linda Cuando él vio Que yo abrí Mis ojos Él no me criticó Él no me dijo Que el diablo Me iba a llevar No Cuando él vio Que yo abrí Mi vista Me abrazó Bien fuerte Por seis meses Nadie me abrazaba Por seis meses Nadie me daba cariño Y me abrazaba Y me abrazaba fuerte Me cogió al hombro Me cargó En un cuarto Me acostó En una cama Empezó a mirarme Y por eso En sus mejillas Brotaban lágrimas Y se me queda mirando Y dice ¡Alvarez! Tengo que decirte algo Aunque todo el mundo Te haya dejado Aunque nadie te quiera Aunque todo el mundo Te abandone Aunque tú parezcas Una basura Aunque tú Tengo que decirte algo